Amigos, volvemos a los testeos de cuerda en el canal, dejamos por un momento el drama de US Open y Serena Williams, que tanto revuelo viene causando, podrán ver en el último video publicado. Infinidad de comentarios, muchísimas vistas y mucha polémica, pero bueno, es un tema que da mucha tela para cortar y seguramente tendrá un video de continuación. Pero vamos a lo nuestro en el día de hoy, que es el testeo de finalmente la Laser Fiber JB Tour 100, la cuerda que fue desarrollada en parte por el ex jugador número 4 del mundo James Blake y la ya reconocida marca estadounidense, es una cuerda hecha en USA, made in USA, y hoy tuve la posibilidad de testearla a una bastante aceptable intensidad, pueden chequear mis videos de entrenamiento para que vean más o menos a qué ritmo se testean las cuerdas. Y la verdad, gratamente sorprendido con la cuerda, una cuerda de bastante alto poder para hacer un poliéster, una cuerda muy suave, al sacarla del pack se la siente súper suave y manejable, recuerdo un poco a una Luxial Alupower, quizás no tanto a la RAF, más a la Alupower Smooth, a la Lisa. Es una cuerda que despide bastante, yo la acordé a la misma tensión de siempre, 41-40, tuve algunos problemitas al principio, la verdad se me dio un poquitito larga, pero al tratar de generar el efecto extra como para controlarla, la verdad que es una cuerda que responde muy muy bien, muy muy bien. En el departamento de la duración, esta es una versión 1.25, yo creo que si los jugadores que son un poco más cortadores de cuerda y usan un aro 100 en un patrón 16-19, yo recomendaría que vayan por el 1.30, que vayan por un grosor un poquitito más importante porque la duración no es la principal característica. Estoy pegando una hora y media, no a mi mayor intensidad, pero sí respetablemente, y ya hay algunos signos de desgaste. No es una cuerda pensada para una gran durabilidad, pero sí para una muy muy buena performance. Es una cuerda muy precisa cuando uno trata de buscar un tiro un poquito más penetrante y más plano, la cuerda responde, para los toques es muy sensible, va de la mano con la sensación que uno tiene antes de encordarla y durante el encordado. Creo que está para ser comparada con una Luxiron, con un poquitito menos de sensibilidad quizás, un poquitito menos de durabilidad, y si la comparamos con una Poli Tour Strike, la cuerda con una duración bastante mayor. Pero creo que para el que busque un poliéster de alto rendimiento, de bastante salida y generosa con el brazo, yo creo que esta JV Tour 100 cumple con las expectativas. Es una opción. Me gustaría probarla en algún híbrido, quizás con una cuerda un poquito más muertita. Me da mucha curiosidad cómo podría quedar con mi Kevlar que estuve mostrando los últimos videos. Creo que sería una buena combinación, le daría un poquitito más de control y ganaría un poco en generación de efectos. Me parece que sería muy interesante, voy a ver si puedo tener otro pack como para probarla con Kevlar. Pero en general una muy buena cuerda de alto rendimiento, que espero que puedan probar y me puedan dar sus sensaciones en el video, en los comentarios. Eso es lo que tengo para contarles en este video amigos, espero que les haya servido. Así que ya saben, si les gustó, no olviden de darle like y no olviden de suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.